No sé quién inventó esta expresión de que todo en exceso es malo. No conozco una persona que tenga exceso de amor, o exceso de verdad, o exceso de libertad. Denos tres prioridades para un gobierno, decía, sí, son tres. Educación, educación y educación. Hay mucho por eso. Tere representa esa nueva generación de una mujer con grandes sueños. El camino de la educación es la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser. Becas para titulación. Segundo, becas de movilidad para irse a estudiar a otras partes del mundo y aprender otros valores, conductas. Y tercero, becas de transporte. Y comentaba que ella, después de los 18, 19 años, le dijeron, ya vas en autosuficiencia y no va a haber manera de que la familia te apoye. Y ya que están los maestros escuchándonos, tengo la convicción de que ella tiene propuestas y escucha para poder hacer las cosas. Amigas, amigos, me encuentro en otra de esas buenas entrevistas donde pienso que se puede sacar muchísimo. Una figura política, un diputado federal con mucho renombre, Juan Carlos Romero Hicks. Me acompaña y tengo el gusto de estar con él. ¿Cómo estás? Andrés, muy agradecido con la vida de poder coincidir el día de hoy en un lugar maravilloso, el trozo del alma que es Aguascalientes. ¿Ya conocías? Soy de Guanajuato y por lo tanto he visitado Aguascalientes en muchísimas ocasiones. Fíjate que sabiendo tu trayectoria me cuesta mucho decirte nada más, diputado, porque sé que llevas como con más orgullo la maestría, la educación, la parte académica. Vengo del sector educativo y con mucho respeto y búsqueda de dignidad he tenido diferentes cargos públicos. El de mayor respeto y dignidad ha sido ser rector de la Universidad de Guanajuato. Qué curioso, porque mucha gente su máximo en la vida a veces es ser gobernador o tener un cargo como el que has tenido. Fue una gran oportunidad, que le agradezco ese depósito de confianza a los guanajuatenses con muchos retos. Y me tocó la gran oportunidad de ser concurrente con el presidente de la República de la Primera Alternancia, con el presidente Fox. Al término de la gubernatura hay algunos logros y como siempre en democracia hay punto y seguido y punto y aparte, porque en democracia no hay punto final. Pudimos dejar en Guanajuato un estado sin deuda, con la mayor atracción de inversiones a ese momento, con un gran sistema de educación, de salud, de ciencia, de tecnología. Con una gran inversión en infraestructura y lo que se ha venido construyendo en Guanajuato, entre otros éxitos, es de tener el mejor sistema de salud pública de un estado federado. Hoy en día nos encontramos ante un dilema en el tema educación. ¿Usted qué opina? En educación hay tres aspectos que nunca acaban de perfeccionarse. Uno, el modelo educativo. Dos, el modelo para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tres, el modelo para formar a los docentes. Y en México tenemos muchos pendientes en materia educativa y lamentablemente el régimen actual tiene muchos déficits, porque ha disminuido el presupuesto para la educación, cerró programas muy exitosos, como estanzas infantiles, escuelas de tiempo completo. Y cuando se llega a improvisar en educación, el daño es muy grande. A nivel internacional hay diferentes segmentos que se revisan. Por ejemplo, uno, la cobertura. En Aguascalientes se ha hecho un trabajo muy valioso. Segundo, el tema de la calidad, que lamentablemente para quienes ignoran, creen que es un concepto neoliberal y no tiene absolutamente ninguna asociación con ello. Tercero, la equidad, que significa el tener el acceso para todas las personas. Y finalmente la pertinencia. Cuando llegó este gobierno actual, no tenía la menor idea NRI ni la más remota idea de lo que era el tema educativo. Se hizo una reforma constitucional. Nunca habían anunciado lo que están haciendo recientemente, que es una propuesta al cambio del modelo educativo y los planes de estudio. Y lo que estamos viendo son ocurrencias e improvisaciones. Lo que yo le llamo algunas palabras que no funcionan. La I de la ignorancia, la ineptocracia, la ideologización, la ira, la inmadurez y la incongruencia. Porque si algo debe involucrarnos a todos es el camino de la educación. En donde los grandes actores son los padres de familia y los maestros. Debemos estar preparando nuevas rutas. Hace algunos años al primer ministro británico, a Tony Blair, le preguntaban, denos tres prioridades para un gobierno. Y decía, sí, son tres. Educación, educación y educación. Hay mucho por hacer. Está siendo dañada como tantas otras instituciones. ¿Cree que la educación esté sufriendo un golpe en la institucionalidad como tal? Hay problemas acumulados que no son recientes. Y el gobierno federal debería estar más ocupado en la evaluación de los déficits a partir de la pandemia. Uno, en aprendizajes, donde se han perdido al menos de dos a tres años. Segundo, el daño es emocional a toda la comunidad educativa. A los alumnos, a los maestros, a las autoridades, los mismos padres de familia que tuvieron que absorber el tema de la escuela en casa. Y tercero, el abandono. La propia Secretaría de Educación Pública ha reconocido que hay más de cinco millones de personas que han abandonado el sistema educativo. Y son bombas de tiempo. Cuando una persona no encuentra caminos de esperanza y no tiene empleo, seguridad, una serie de circunstancias mínimas en la vida. Estamos hablando de problemas que van a crecer y que van a tener un desenlace sumamente desagradable. Estamos en Aguascalientes. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un modelo muy exitoso que es diferente. Aquí hay un Instituto Estatal de Educación, no una Secretaría. Y es un nuevo público descentralizado. Y hay una universidad como la Universidad Autónoma de Aguascalientes que tiene una gran consistencia, solidez y contribuciones al tema de la educación en México. Personas como Felipe Martínez Rizzo, Margarita Zorrilla, que lamentablemente acaba de fallecer. Entonces, estamos hablando de que desde el gobierno actual se descalifica el pasado. Y eso no se puede hacer. Estamos hablando de más de millón y medio de maestros que con polvo, sudor y lágrimas en el país, sea desde la sierra y la montaña en Oaxaca, en Chiapas, en los lugares más alejados, o en los lugares donde tienen mejores condiciones. Siempre el camino de la educación es la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser. La educación es hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Y es un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes. Saber pensar, saber leer, saber proponer, saber escribir, saber comunicarnos. Más vale una persona completa que un buen tecnócrata. Y si algo hace el ser humano, aparte de respirar desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de amar, de aprender y de comprometernos. Y hoy el aprendizaje se da en todo el aspecto social. Naciones Unidas lo subraya en cuatro ámbitos. Uno, aprender a aprender. Nunca se deja de aprender. Segundo, muy importante, aprender a ser persona. Crecer de manera integral. Tercero, aprender a hacer algunas tareas. Y eso lo puede hacer un ingeniero, un médico, un abogado, un profesor, un profesional de cualquiera de las áreas. Y finalmente, aprender a convivir. Es cuatro aprendizajes. Aprender, aprender, aprender a ser persona. Aprender a hacer y aprender a convivir. Son muy importantes y tenemos que desplegarlos. Porque la educación se hace durante y para toda la vida. Y no solamente es la escuela. Empieza en la familia, el barrio, la colonia, la comunidad. Y sí, pasa por la escuela y todo el espectro social. El sindicato, la cooperativa, la iglesia, la empresa. En cualquier lugar estamos desplegando esa posibilidad de educarnos. Como usted dice, hay que tener cuidado porque si uno vive como piensa... Acaba pensando como vive. Es una frase de Pascal. Muy interesante. Si no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive. ¿Llega a Aguascalientes ahora con esta fusión que tuvieron los partidos políticos? En la alianza que tienen donde, bueno, la candidata del PAN, en este caso, es Tere Jiménez. ¿Usted llega aquí? ¿La ve como un tema que muchos profesores, maestros, en este momento lo están escuchando? ¿La ve como una esperanza en ese aspecto en particular? Es una generación de reemplazo en la sociedad. Tere representa esa nueva generación de una mujer con grandes sueños, con la recepción de una serie de inquietudes de parte de la sociedad. Hoy la acompañé en una universidad y estuvo dialogando con los jóvenes y les comentaba tres aspectos muy específicos. Uno, becas para titulación, para lograr completar el ciclo. Segundo, becas de movilidad para irse a estudiar a otras partes del mundo y aprender otros valores, conductas, estados de derecho. Y tercero, becas de transporte. Y comentaba que ella salía de la universidad y después de los 18, 19 años le dijeron ya vas en autosuficiencia y no haber manera de que la familia te apoye. Es esa cultura del esfuerzo de una mujer joven, innovadora, talentosa, comprometida. La conocí en 2012 cuando estaba llegando ella a la Cámara de los Diputados. En mi caso era senador de la República y presidía la Comisión de Educación. Y ya que están los maestros escuchándonos, tengo la convicción de que ella tiene propuestas y escucha para poder hacer las cosas. Porque en una escuela la razón de ser son los alumnos y la forma de ser son los profesores. Y lo que tenemos que hacer es construir comunidades educativas, una comunidad de valores que nos pueda dar mejores condiciones. ¿Cree que va a ser algo importante en la diferencia? Porque ya llegar, usted fue gobernador, ya ser gobernador de un estado me imagino que tiene muchas presiones, que no es simplemente las de un municipio, sino que muchos municipios, muchas necesidades. ¿Usted cree en que trae la solidez para apoyar un magisterio, para apoyar a una institución educativa, para hacer cambios y cumplir las promesas? Estoy convencido, conversé con ella hace unas cuantas horas y su primera prioridad es la educación. Y lo entiende y lo asume porque es un proceso personal que ella misma tuvo el reto familiar de salir adelante, la cultura del esfuerzo y en el diálogo que ha venido sosteniendo con maestros, padres de familia y alumnos, así lo ha establecido. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Y ella se siente como una persona, mujer de otra generación que quiere albergar el tamaño de los sueños de una persona. ¿Usted siente que en este momento, en el gobierno actual que tenemos, peligra la educación en México? En la parte federal no hay un proyecto, lo expreso como mexicano, como educador y como político y en particular legislador, de que ha faltado una claridad sobre lo que se quiere en todo esto. Y al mismo tiempo lo que ha ocurrido es que no hay interacción. Nuestros secretarios de educación... ¿Quién es hoy en día? Delfina Gómez, ¿no? Sí, es una maestra que tiene conocimiento de la educación. Pero parece que ha sido muy desatinada en todas las decisiones, inclusive con esto de las que quitaron las escuelas de tiempo completo, donde muchos niños comían ahí. Después de haber tenido secretarios de educación como José Vasconcelos, como Agustín Yañez, como Torres Baudet, se necesita una persona que tenga el tamaño para decirle al presidente, con el rango intelectual y con la propuesta necesaria por dónde debe ir el rumbo. Pero tenemos un presidente de un solo gabinete que es él mismo. Él dialoga con él mismo, no dialoga con la sociedad. Entonces sí necesitamos hacer una evaluación a fondo del sistema educativo. México utópico que usted sueña, como aprovechando, digo, su conocimiento a nivel federal, ¿cuál sería? El reto es que la utopía se convierta en realidad. Y en esa utopía, que es el trazo ideal de a dónde queremos aspirar, necesitamos atender al menos cuatro grandes cánceres que tiene el país. Primero, el cáncer más profundo, que es la quiebra del alma, los valores y las instituciones. Ese es el tema de fondo. Es un país con una baja autoestima, en donde lamentablemente esta ausencia de valores nos está costando muchísimo. No sé quién inventó esta expresión de que todo en exceso es malo. No conozco a una persona que tenga exceso de amor, o exceso de verdad, o exceso de libertad. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no redistribuye el ingreso. Y pasa por educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social. Y una economía que sea mejor para que crezca la economía y se reparta mejor, entre todos y corrija asimetrías. Tercero, la violencia y la inseguridad. Y detrás de cada expresión de violencia e inseguridad hay una persona que tiene un desequilibrio. Y tuvo un desequilibrio en su vida familiar, en su vida escolar, en su vida colectiva. Y necesitamos hacer un trabajo diferente en materia de seguridad. Y cuarto, el gran escándalo que tenemos que es la corrupción acompañada de la impunidad. Desde luego que no son los únicos temas. Pero fue la promesa de Obrador acabar con la corrupción desde el primer día que entre. El presidente hizo un diagnóstico correcto, con un tratamiento inadecuado. Porque salió a la calle, escuchó a los mexicanos, lo cual es digno de reconocimiento. Pero no ha sabido hacer propuestas que puedan corregir este tipo de problemas. Maestro, entonces en su diagnóstico, ¿qué le diría a los demás maestros de Aguascalientes que se van a enfrentar ahora realmente a una disyuntiva? Donde tienen presión federal, donde hay amenazas. ¿Qué le diría ahora que se tiene que enfrentar a un tema de voto en Aguascalientes? El voto es una decisión libre, personalísima y se ejerce el sufragio de manera secreta. Una persona, un voto. Es donde todos somos iguales. Es el punto más visible y estelar de la democracia. En donde todos lo tenemos que ejercer a una invitación como derecho y obligación. Si no votas, no te crees. Y ahí es donde una persona contrata a quien va a ser su gobernante. Y uno de los valores más importantes es la confianza. Y la confianza viene de depositar mi fe en una persona. Ese es un acto personalísimo. No podemos dejar el lugar vacío. En el viejo sistema electoral teníamos dos grandes obstáculos. El abstencionismo y segundo el fraude. Urge una copiosa votación para reconocer que si no voy a votar, alguien está decidiendo por mí. Puede haber todo tipo de expectativas de cómo va a quedar la elección del domingo 5 de junio. Es una fiesta democrática, una fiesta cívica en la que debemos todos participar. En el caso de los ciudadanos de Aguascalientes. Y sobre todo porque manda un mensaje de trazos de futuro. Y es muy importante conocer las candidatas. Es un caso único. Tenemos cinco candidatas, todas mujeres. Hay que escucharlas, hay que ver su plataforma, hay que interactuar, hay que generar propuestas. Porque no hay protesta sin propuesta. Necesitamos generar propuestas alternativas. Conozco los gobiernos más recientes de Aguascalientes. Me tocó ser gobernador con Felipe González. Y con él construimos aspectos muy importantes. Y así, independientemente del partido político, considero que necesitamos poner en la balanza esta gran necesidad de participación ciudadana. A veces me preguntaban, hace unos años yo presidía la Comisión de Educación en el Senado. Me reuní con unos rectores de Canadá y me comentaban antes de la elección de 2018. Porque parecía que la expectativa era que iba a ganar quien hoy es nuestro presidente de la República. ¿Y por qué había tanta preocupación? Les decía por tres indicadores muy concretos. Porque en otros países termina la elección y las cosas se estabilizan. Pero en México, uno, necesitamos Estado de Derecho. Y tenemos Estado de Chueco, como dice Gabriel Zahid. Dos, necesitamos contrapesos republicanos, congresos en la Unión, congresos locales, gobernadores, ayuntamientos. Y tercero, ciudadanía. Si no tenemos Estado de Derecho, contrapesos y ciudadanía, nuestra democracia no se va a construir de mejor manera. La cuestión política de los mexicanos, su artículo tercero, establece que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de vida y se construye. Y no se hace cada mil días que vamos a votar, se construye todos los días. Necesitamos ser buen hijo, buen ciudadano, buen padre, buen miembro de familia, obrero, campesino, empresario, artista. Por eso es que esta participación ciudadana es tan significativa. Probablemente el mejor régimen electoral del mundo. Elementos muy sencillos. Primero, la credencial con fotografía. Eso no existe en muchas partes del mundo. Segundo, el padrón con fotografía, al momento de ir a la casilla, y que son nuestros vecinos los que nos reciben, nos acreditan y cuentan los votos. Tercero, la misma noche de la elección, voto por voto y casilla por casilla, se van depositando el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Eso no es común en otras partes del mundo. Y aproximadamente como a las 10 de la noche, el Instituto Nacional Electoral, por acuerdo que tiene con los organismos estatales electorales, por un método estadístico científico de una muestra confiable, con una diferencia de más o menos 1%. Me quedo con eso que dijo, que sí confía en este caso que viene en el apoyo a Tere Jiménez, sí confía en su respaldo al modelo educativo para que siga manteniéndose como una institución sólida, que creo, igual que usted comparto, la educación es la base y lo único que nos puede salvar la cultura y la educación. La convicción de Tere es apoyar la educación. El modelo se tiene que construir entre todos. Y se requiere la participación de los maestros, que es la forma de ser de las escuelas. Y los padres. Los padres de familia, que son los grandes actores, los especialistas, y que construyamos y no veamos la escuela como un edificio, sino como una comunidad de aprendizaje en valores. Muchísimas gracias. Andrés, muy agradecido. Yo estoy contento de este acercamiento porque no sé si era su fin o no hablar tanto de educación, pero para mí, desde que he conocido su nombre, lo relaciono a ese tema. Y se me hace que mucha falta nos está haciendo endurecer eso. Tenemos que mejorar mucho. Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y en eso tenemos que construir todos y caminar. Caminar y caminar y encontrarnos en el camino. Muchas gracias. Encantado. Este es el podcast de Andrés Van Gogh. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales. www.andresvan Gogh.com ¡Gracias!